La mañana de este viernes en el punto de bloqueo por parte del magisterio y a la altura del portillo, una funcionaria policial fue agredida por una transeúnte y según antecedentes, la agresora no pudo pasar el punto de bloqueo, pese a que refieren que ella se encontraba a pie y no en un vehículo. Tras una discusión con los bloqueadores y la intervención policial, una efectivo fue agredida por la mujer y terminó con una mordedura en el antebrazo, además de recibir algunos rasguños. Se encuentra un punto de bloqueo por parte del magisterio en la extranca del portillo, entonces profesores acudieron a nuestra oficina para que podamos verificar un caso de que la señora se estaba alterando mucho, estaba agrediendo también a los profesores, entonces nosotros como funcionarios públicos hemos ido al lugar, hemos verificado y evidentemente la señora se encontraba alterada, estaba descontrolada completamente, agredido a varios profesores, incluso a nosotros cuando le hemos atendido, nos ha jaloneado, nos ha pateado, hemos procedido a conducir a nuestras oficinas para poder hacerle calmar a la señora, la señora no reaccionaba creo, lo que procedimos a calmar fue donde la señora agarró y me mordió el brazo derecho y en el brazo izquierdo me procedió a hacer un rasguño, la señora manifiesta que tiene carne de discapacidad, al momento de la intervención, al momento de cómo ella se comportó, no mostró nada, la señora se encontraba a pie realizando supuestamente el cruce que no le han dejado, pero si ella se encontraba a pie, ella tranquilamente hubiera cruzado de un lado al otro. Luego del incidente, la mujer tuvo que ser reducida y trasladada a instalaciones de la FELCC, donde la afectada presentó una denuncia en su contra por lesiones leves y graves. Y por tratarse de un tema de lesiones, es que nos, se ha sido conducida por oficiales de Radio Patrullo 110 a estas dependencias, y nosotros para que ella esté en derecho, hemos mandado en este momento un patrullero para que vayan a Codepedis y puedan tomar contacto con los asesores allá y se apersonen ellos también acá y puedan ver lo que ha sucedido, nosotros no queremos vulnerar ningún derecho, lo que queremos es que ella esté en derecho también, y bueno, ella no está aprehendida, solo ha sido conducida, no está en celdas mucho menos. La mujer agresora que reconoció el hecho argumentó que tiene problemas de epilepsia y que ingresó en un momento de crisis, por lo que reaccionó así. Varios minutos después de estar en instalaciones policiales y no así en una celda, funcionarios de la Dirección Municipal de Género Generacional intervinieron para que no sea arrestada y pueda retirarse a su domicilio en la localidad de Santana.